Ay que bonito se mira Es maravillosa su iglesia Y desde la Santa Cruz Admiramos su belleza Su gente trabajadora Se van al corte de fresa Y de trigo y de maíz Siempre es buena la cosecha Ay que bonito se mira La luz mi bendita tierra Aquí es donde yo nací Y la que siempre me espera Ay que bonito se mira Desde el cielo hasta la tierra Es de mi pueblo la luz Gracias a que yo naciera Bonitas son sus mujeres Maravillosa su iglesia Y desde la Santa Cruz Admiramos su belleza Su gente trabajadora Se van al corte de fresa Y de trigo y de maíz Siempre es buena la cosecha Ay que bonito se mira La luz mi bendita tierra Aquí es donde yo nací Y la que siempre me espera Ya con esta me despido De aquí mi pueblo querido Ya con esta me despido De aquí mi pueblo querido Y si Dios me lo permite A mi pueblo regresa Y desde la Santa Cruz Le decantará la luz Le decantará la luz Le decantará la luz ¡Gracias! Gracias por ver el video.